Esta ruta, la mayor parte, es solamente de dos canales, uno de bajada y uno de subida. El tema combustible es medio complicado en algunos estados y principalmente por los que vamos a pasar al principio. Hicimos una parada para almorzar y miren este letrero tan particular que nos encontramos en el baño. Un dato curioso es que la gasolina en las ciudades fronterizas, tanto en Pasto como en Cúcuta, es mucho más económica que en el resto del país. Y acá nos encontramos con el primer letrero que dice Venezuela. Estamos un poco preocupados, la verdad teníamos mucho miedo que esto pudiese pasar acá en Venezuela. Es inevitable sentir ese poquito de ansiedad y adrenalina porque esto es una frontera desconocida y no solo para nosotros que inclusive somos venezolanos sino para muchas personas. Amigos, acabamos de salir de la ciudad de Bucaramanga. Estamos a solo 200 kilómetros de la frontera con Venezuela. Ya empieza a pegar los nervios, la ansiedad, porque como todos saben, Venezuela es un país totalmente diferente para viajar de esta forma. Entonces es inevitable sentir estos nervios en el estómago, pero estamos muy felices. El patagón va muy bien, hicimos algunos ajustes por acá en Bucaramanga porque el distribuidor estaba fuera de tiempo. Así que lo llevamos y hasta ahora, mi amor, ¿cómo lo sientes? Súper bien, muy bien. Ya quedó nuevo por todos lados. Sí, ya no debería fallar más entre tantas cosas. Pero sí queríamos prepararlo muy, muy, muy bien antes de meternos para Venezuela porque allá los repuestos son mucho más caros. Hay buenos mecánicos, pero de verdad que nos dolería mucho tener que comprar todo lo que hemos hecho en Ecuador, en Colombia. Allá nos salió muchísima más plata que también nos frenaría un poco el viaje, así que teníamos que hacerlo justo antes de atravesar esa frontera tan compleja. También llevamos algunos repuestos de reserva, exacto, por si acaso, pero en teoría ya no debería fallar más. Así que bueno, vamos subiendo, vamos haciendo la ruta de Bucaramanga a Cúcuta, que nos han dicho que es complicada porque hay muchas curvas. Vamos subiendo a la montaña, entonces vamos a ver si es igual o peor que la que ya hicimos atrás, desde Ipiales, Pasto hasta Popayán. Ahí les vamos a ir contando todo. Ya vamos a 2.600 metros de altitud, estamos alcanzando la neblina, fíjense, seguimos subiendo. La ruta de verdad que tiene muchísimas curvas y lo complicado es pasar a los camiones sobre todo, porque son muy cerradas y no ves cuando viene otro vehículo de frente. O a un patagon no le da por la velocidad. Oh, exacto. El patagon tampoco es tan rápido, entonces es más difícil todavía. Pero el paisaje es hermoso, muy verde y la neblina hace que se vea más linda. Ahora sí señores, nos metimos en la neblina. Y para abajo no se ve nada. Nada, nada, todo blanco. Esta ruta, la mayor parte es solamente de dos canales, uno de bajada y uno de subida. El clima también cambió, ya se siente mucho más frío. Sí. Rico, sí. Abajo en Bucaramanga sí a un calor. Hicimos una parada para almorzar y miren este letrero tan particular que nos encontramos. En el baño, me causó muchas gracias. Nos trajeron la sopita, jugo. Jorge dice que es de Lulo. ¿Estás seguro, mi amor? Me parece que sí. Bueno, un almuerzo por acá cuesta 12 mil pesos colombianos. Como dicen acá en Colombia, amigos, pero qué elegancia. Jorge dice que ese arroz, que está bien aliñado, sabe a yaca. Había muchos cortes en la ruta, así que nos agarró la noche, pero ya estamos muy cerca del punto donde vamos a estacionar hoy, en un lugar que se llama Don Juana. Fíjense ese camión que llevamos adelante. El estilo. Tiene luz por todas partes. Y bueno, eso es muy normal acá en Colombia. Los camiones le ponen muchas luces de cualquier color. Buen día, amigos. Despertamos por acá a más o menos 45 minutos de Cúcuta. Nos estamos preparando desde bien temprano. Primero que nada con el tema gasolina. Compramos bidones. Bueno, tenemos uno de 30 y uno de 20. Porque sabemos que en Venezuela el tema combustible es medio complicado en algunos estados. Y principalmente por los que vamos a pasar al principio, que sería el Táchira y posteriormente Varinas. Así que bueno, hasta acá estamos. Vendeli está terminando de arreglarse porque en un par de minutos ya estaremos saliendo rumbo a esa frontera. Vamos pasando por una ciudad que se llama Los Patios y por acá nos agarró bastante tráfico. Parece una ciudad grande. Son las 8 de la mañana y tal vez todo el mundo va a su trabajo y por eso hay tanta cola. Un dato curioso es que la gasolina en las ciudades fronterizas, tanto en Pasto como en Cúcuta, es mucho más económica que en el resto del país. En Pasto incluso es más barata todavía porque estaba en 9.800, 9.900 el galón. Y acá en Cúcuta está en 10.300, 10.200, varía un poco. Y en el resto del país estaba entre 11.800, 12.800, esos son los precios. Y acá nos encontramos con el primer letrero que dice Venezuela. Estamos al lado. Ah claro, ahí está el letrero que dice Migración. Estamos llegando amigos. La verdad que está muy linda esta zona. Las carreteras están muy buenas. Bueno amigos, ya hicimos Migraciones Colombia. Jorge está regulando otra vez el mínimo de Patagón porque ya estamos casi al nivel del mar. Así que todo cambia. Y bueno, como les comentaba, ya hicimos la salida de Colombia. Ya sellamos nuestro pasaporte y ahora estamos por acá en El Lian donde vamos a hacer la salida de Patagón. Y luego sí vamos a atravesar el Puente Girardón. Acá vamos a hacer nuestra salida oficialmente de Colombia. Así que ya estamos un paso más de Venezuela. Es inevitable sentir ese poquito de ansiedad y adrenalina porque esto es una frontera desconocida. Y no solo para nosotros que inclusive somos venezolanos, sino para muchas personas. Inclusive muchos viajeros nos han preguntado, ahora que publicamos que veníamos a Venezuela, cómo es el tema, cómo lo vamos a hacer. Y están muy, muy, muy pendientes de esta ruta que vamos a estar haciendo. Así que bueno, amigos, espero que nos apoyen muchísimo en esta travesía que vamos a hacer por Venezuela. Recuerden comentar los videos, compartirlos, que eso nos va a ayudar a llegar a muchas más personas y principalmente conseguir más puntos de apoyo en el país porque eso es lo que hace falta. Ahora sí, amigos, estamos atravesando el Puente Internacional Atanasio Girardón. Allí vemos la frontera de Venezuela. Qué lindo quedó, la verdad, muy, muy bonito. Esto lo inauguraron en enero del 2023. Y oficialmente estamos en territorio venezolano con Patagón. Malas noticias, no pudimos hacer el ingreso por tienditas, por el puente que acabamos de pasar, porque no hay luz. Así que nos mandaron a San Antonio, que es un poco a 8 kilómetros, es muy cerca. Ya estamos rodando por territorio venezolano. Vamos al otro puente que es el antiguo. Entonces allí nos dice que está la oficina del INTT Aduanas y allí podemos hacer el ingreso. Segundo intento fallido, amigos, lamentablemente acá no se hace el trámite. Nos hicieron venir hasta San Antonio del Táchira, justamente donde está el otro puente que sería el Simón Bolívar, otra frontera que tiene Colombia con Venezuela. En total son tres puentes. Bueno, nos dijeron que era acá la oficina central del INTT. Así que llegamos y nos dicen, no, acá solo se hace el trámite para extranjeros con vehículo extranjero. Venezolanos con vehículo extranjero solo es posible hacerlo en el puente de tienditas. Así que vamos a regreso otra vez a tienditas. Nos tocará esperar que llegue la luz. No hay otra opción, eso nos dijeron acá. Muchachos, tienen que esperar que llegue la luz porque no hay otra forma de hacer el ingreso del Vénito. Amigos, después de 10 horas de trámite acá en la frontera con Venezuela, y bueno, después de estar de loco porque no nos hemos luchado todavía, fue un día muy caluroso acá en la frontera entre Cúcuta y San Antonio del Táchira. Bueno, la situación es la siguiente. Nos costó muchísimo poder estar en este lugar, poder contarles esto, porque el trámite fue larguísimo. Luego de conversar con muchas personas y contarles nuestro proyecto, también les mostramos nuestras redes sociales, les mostramos nuestros videos, y gracias a ustedes, a todo ese apoyo y el respaldo que tenemos de todas las personas que nos siguen y ven nuestros videos. CENIAT, de acá de San Antonio del Táchira, y el ETT, y todos esos funcionarios que se portaron de maravilla, de verdad nos apoyaron un montón para nosotros poder decir en este momento, amigos, entramos a Venezuela. No fue fácil, y bueno, no te calo frío. No fue fácil, pero lo logramos. De verdad que bien se siente decir que esta vez sí se pudo, porque ya saben que lo que nos siguen hace mucho tiempo que lo intentamos por Brasil, y lamentablemente lo tuvimos éxito, pero esta vez sí. Así que a partir de mañana comienza nuestro recorrido por este nuevo país. Anoche dormimos en un hotel acá en San Antonio del Táchira, nos costó 12 dólares la noche, era justo y necesario porque necesitábamos ducharnos, descansar bien, y además estaba haciendo muchísimo calor como para quedarnos fuera, y además, bueno, tampoco conocemos cómo es el tema acá en Venezuela para dormir, en algún estacionamiento o algo, que eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco, pero la primera noche fue de hotel, nos pareció un buen precio, el hotel no era el hotel, algo más parecido a un hostal, pero estuvo cómodo, la ducha estuvo fría, y bueno, hoy nos levantamos tempranito, nos pusimos a trabajar y a las 12 del mediodía comenzamos nuestra ruta, primero fuimos a Colombia a cargar combustible de nuevo, porque ayer entre tanto trajín gastamos un montón. Entonces, hoy comenzamos la ruta hasta San Cristóbal, ya pasamos tres puntos de control de la guardia, hasta ahora todo bien, principalmente se interesan en Patagón y nos hacen que nos detengamos por curiosidad, porque nos han pedido, por favor, abra, ah, pero está bonito, ah, pero mira, uy, qué lindo vivir así y tal, entonces, hasta ahora todo bien con la guardia, todo bien con la policía, y todo bien con las rutas que están medio complejas por acá, está fea, nos dijeron que después de San Josecito para allá, las carreteras estaban buenas, pero acá son malas, vamos a decir, malas. Logramos avanzar 10 kilómetros, hay una subida bastante fuerte, el hecho es que Patagón venía sin fuerza, Jorge dice, no, es que no, no está normal, paramos, acá, ahí está la policía, justo acá, así que es un lugar seguro, bueno, el hecho es que Patagón estaba a punto de recalentarse, viene sin mucha fuerza, no sabemos qué es, cuando estuvimos en Bucaramanga, le ajustaron el punto del distribuidor, pero sin embargo tiene un sonido muy fuerte en el motor, entonces puede ser que sea consecuencia de que no quedó en el punto correcto, o también que bajamos sobre el nivel del mar, allá estábamos a un poco más de 1.500 y acá estamos en 350, entonces Patagón se está portando extraño y nos preocupa, porque acá en estas rutas no es fácil quedarse accidentado. Tuvimos que volver a calibrar el punto, porque el señor me dijo cuando lo calibro, que si bajábamos a nivel de mar, íbamos a tener que moverlo por lo menos 2 milímetros, porque si no, iba a dar problema, y efectivamente comenzó a dar problema. Ahora vamos a ver si quedó bien, estamos en avanzamos 10 kilómetros nada más, así que preocupante, estas cosas de Venezuela, pero bueno, vamos a ver si llegamos a San Cristóbal, si llegamos bien. Vamos pasando por un lugar que se llama Capacho, y están muy bonitas las carreteras, hay restaurantes por todas partes, vendiendo frutas. Acá se maneja todavía la moneda colombiana. Exacto, lo que es el estado Táchira en general, yo creo que se maneja el dólar y la moneda colombiana también, el peso colombiano, y ahí hay piña. Y vamos a buscar dónde comer. Estamos buscando un lugar donde comer, porque tenemos mucha hambre. Bueno, Patagón va un poco mejor. Amigos, encontramos un buen restaurante en la ruta, en la que les acabamos de mostrar, que se llama Antobos. Acá preguntamos, venden almuerzos que incluye la sopa, el jugo, y también el plato principal. Cuesta 16 mil pesos colombianos, y aceptan tarjeta. Eso es un punto muy, muy positivo, porque ya andamos con poco efectivo. Así que bueno, estamos esperando, nos acaban de traer nuestro jugo. Fíjense eso. Vamos a esperar la sopa, y después el plato principal, que nos pedimos un churrasco de pollo. Nos trajeron nuestra sopa, y nos dijeron que es la mejor sopa de arveja que nos vamos a comer, así que vamos a ver qué tal. Esto se ve buenísimo, miren ese pollo al ajillo. Sí. Wow, qué rico. Y lo más importante es que nos trajeron con tajada. Empezamos a bajar la montaña, y desde acá ya podemos ver la ciudad de San Cristóbal. La verdad que se ve bastante grande. Yo la conocí cuando tenía 7 años aproximadamente, porque tengo familia acá en el Táchira, pero desde esa vez, nunca más. Así que tengo muy pocos recuerdos. Jorge también la conoce porque tiene mucha familia, mucha más que yo, ¿cierto, mi amor? La familia casi que es colombiana. Está acá en la frontera siempre. Viven en la fría, en la grita, en el vigía, y San Cristóbal creo que no. Pero esta ciudad, al igual que Anderle, la visité cuando tenía como 12 años, y eso, imagínense, ya pasó rato, ya tengo 30. Y hoy para 31. Exacto, ya hace muchísimos años. Así que bueno, ya estamos cerquita de la ciudad. Nosotros vamos a un lugar que se llama San Josecito, porque allí nos está esperando mi familia, mi abuela justamente, está allí de vacaciones, así que son las personas que nos van a recibir. Muy buenos días, amigos. Nos levantamos bien tempranito. Anoche llegamos a casa de una prima que nos recibió acá en San Cristóbal. Tenía un estacionamiento grande, así que pudimos guardar a Patagón en un lugar seguro. Bueno, esta mañana tomamos cafecito y salimos a la ruta. Acá vamos, tenemos como 10 minutos que salimos. Acá nos encontramos con el primer peaje, pero no está funcionando. Y después también estaba la guardia. Nos detuvieron, nos pidieron los papeles, revisaron a Patagón. Acá les llamó mucho la atención, mucha curiosidad por conocer la parte de atrás de Patagón, porque bueno, eso acá no es normal. Así que bueno, Jorge se fue con el guardia, porque tiene que ir a hacer como un chequeo allí en la oficina. Estaba esperándolo acá en el carro. Y bueno, continuaremos la ruta hacia Varinas. Nos dijeron que es posible llegar hasta Barquisimeto, son 578 kilómetros. No sabemos si con Patagón sea posible, porque él no va a una velocidad muy alta. Pero bueno, vamos a intentarlo, porque allá en Barquisimeto tenemos otro punto de apoyo. Y si no, llegaremos hasta Varinas. Y bueno, allí buscaremos también un lugar donde quedarnos que sea seguro. Corrección, el GPS me indica que son 536 kilómetros desde San Cristóbal hasta Barquisimeto. Siete horas y media. Todo el mundo nos dice que sí, que llegamos al final de la tarde allá. No estamos muy seguros. También dependerá mucho de cuántas veces nos pare la guardia, el estado de la carretera, que nos dijeron que de San Cristóbal hasta Varinas hay muchos policías costados. Bueno, acá se llaman así. Pero ya de Varinas hacia Varquisimeto es pura autopista y ahí sí nos dijeron que es mucho más rápido. Vamos a verlo y les vamos contando. En esta Alcabala tuvimos que hacer un registro de que el vehículo iba a entrar a Venezuela porque acá está sincronizado con el Ceniati y con la aduana de las fronteras. Así que estuvimos un buen rato esperando allí. El capitán nos autorizó y estamos listos para irnos. Amigos, Patagón sigue presentando la misma falla de ayer cuando íbamos subiendo de Cúcuta a San Cristóbal. Así que estamos un poco preocupados. La verdad, teníamos mucho miedo que esto pudiese pasar acá en Venezuela. Pero bueno, tuvimos que parar en la ruta. Por suerte, encontramos un taller mecánico. Estaba abierto y nos detuvimos. Le preguntamos al señor y tiene conocimiento en este tipo de vehículos carburados. Así que él dice que es el distribuidor que está fuera de tiempo una vez más. Lo están revisando. También están regulando el carburador. Está complicado. No sabemos cuál es la falla pero sí notamos que está consumiendo mucho combustible y que ayer está botando un poco de humo por el escape. El señor dice que tiene todo una cosa que ver con la otra. Así que él está ayudándonos. Esperemos que podamos resolverlo porque nos da miedo continuar la ruta así que Patagón se vaya a apagar o nos vaya a dejar botados en plena carretera. Resulta que Patagón tenía otro problemita que no nos habíamos dado cuenta. Sí sentíamos que el motor venía demasiado caliente. Pues resulta que el fan club no estaba funcionando. Estaba como trabado. No sabemos si se quemó. Nos parece bastante extraño porque lo cambiamos en Chile hace un año y medio aproximadamente. Así que no duró prácticamente nada. Pero bueno, el mecánico nos dice que eso estaba ocasionando que no le pasara aire al motor. Y por supuesto acá las temperaturas están tan altas. Fíjense que yo estoy sudando que el motor se calentaba demasiado. Entonces eso ya era un problema y es como él dice Los carros funcionan como nosotros, los cuerpos humanos. Así sea por una fiebre ya empieza a ocasionar otros problemas. Entonces lo que hizo fue dejar el fan club directo que le pase aire directo al motor y bueno, hasta ahora se siente bien Patagón. Esperemos que ese sea uno de los problemas solucionados. También hizo el ajuste al distribuidor. Dice que él nos recomienda mucho hacer un cambio por el encendido electrónico que es mucho más moderno y que ese no molesta para nada porque este tema del platino, del distribuidor ya está muy desactualizado. Es un sistema muy antiguo que ya no se usa. Entonces vamos a ver si lo hacemos pronto. No sé si aquí en Venezuela porque acá todo es mucho más caro pero de repente cuando volvamos a Colombia él nos recomienda que en Cúcuta lo hacen rápido y mucho más económico. Nos encontramos con el segundo peaje parece que este sí está funcionando y nos da la bienvenida al estado Varinas. Vamos a ver cuál es el precio. Por acá las carreteras se ven muy solas. Fíjense que no hay casi vehículos. Igual se siente como una tristeza. Amigos, el costo de un peaje acá en Venezuela bueno, este es el primero que pagamos son 10 bolívares. Eso equivale aproximadamente a 40 centavos de dólar y eso quiere decir que aumentó el doble porque la última vez que vinimos estaba en 20 centavos. Hay videos de Venezuela la vez que... ¿Hace cuántos meses amor? El año pasado en enero. El año pasado en enero así que véanlos por acá esos videos. Ahí también habían precios para que también tengan una idea y comparen cómo ha cambiado Venezuela en este tiempo que nos venimos. Nos encontramos con esta estación de gasolina que está abierta, están cargando así que vamos a preguntar si es posible terminar de llenar el tanque de Patagón. La estación es dolarizada nos dijeron que sí están cargando nos van a llenar el tanque de Patagón. Acá en Venezuela es un poco complicado porque se compra el ticket por ejemplo si tú quieres cargar 10 dólares pero nosotros no tenemos ni idea cuánto le falta a Patagón. Entonces Jorge habló con el señor y le dijo que si era posible que nos carguen y luego lo que sea en dólares nosotros lo pagamos y dijo que sí, aceptaron así que fueron bastante buena onda. Listo amigos, se logró Patagón se llevó 30 litros de gasolina 32 litros de gasolina lo cual fueron 16 dólares. Acá ya saben cómo funciona primero tienes que decirle cuántos litros quieres o cuántos dólares vas a cargar luego vas a la taquilla pagas y con el ticket te la llenan. En nuestro caso le explicamos que estamos viajando no tenemos ni idea de cuánto le faltaba a Patagón porque realmente no hemos calculado el kilometraje el que está consumiendo por las fallas que ha tenido últimamente que son casi todos los días lamentablemente. Entonces bueno ya tenemos gasolina muy bien tanque lleno con esto llegamos hasta Barquisimeto y bueno esperemos que también consigamos en Barquisimeto aparte de eso nosotros tenemos reservas tenemos una reserva de 30 litros más 20 siempre me lo dijo Otto un amigo que vive acá dijo chicos el bidón va a ser su mejor amigo en el recorrido por Venezuela así que en eso estamos. Esta es la primera estación que encontramos con gasolina desde que salimos de Cúcuta. Sí mi amor sí ya sé el calor me tiene toda desaliñada. Está fuerte. Demasiado. Pero muy pronto estaremos llegando a nuestro primer destino acá en Venezuela y ya van a ver lo que es esto porque de verdad Patagón necesita descansar está muy mal nosotros necesitamos descansar en verdad ya yo estoy muy muy colapsado con este tema porque hemos rodado durante más de un mes todos los días contigo trabajar, rodar trabajar, rodar no estamos disfrutando solamente rodar, rodar y de verdad canso el viaje es para disfrutarlo para cruzar lugares para disfrutarlo y en esta vez lo estamos haciendo porque tenemos un objetivo y ya ustedes van a ver por qué. ¡Gracias!